¿Sabéis cuál es mi palabra favorita en portugués? Frango Frango significa pollo del animal, ¿vale? Un pollo Hola, muy buenas, sean bienvenidos al canal Hoy estamos en la majestad Gracias por ver el video Muchos me preguntáis por qué no tengo más suscriptores de los que realmente pensáis que debería tener Yo os lo explico YouTube tiene una cosa Por ejemplo, si yo ahora estoy en Elbas Nadie va a buscar eso en YouTube Después nadie va a buscar nada así Si por ejemplo pongo un título como Matanza en el castillo de Elbas Me ataca no sé quién Ese video sí que va a tener muchos clicks Y es lo que hace mucha gente Se llama clickbait Tú engañas a la audiencia Engañas a YouTube Para hacer que la gente clique en tu video Poniendo un título falso Con una portada falsa ¿Qué es lo que está pasando ahora en las tendencias? Es lo que todo el mundo hace Hacen videos de mierda Pero con ese clickbait Y la gente clica Y al final lo que tienen Es que suben en audiencia Y hace que todos sus videos Si tienen un video bueno Entonces se les promociona Y hace que sean pues más populares ¿Qué pasa? Que por ejemplo yo Paso de hacer videos primero Que no me gustan Porque haces un video Tardas unas horas en hacer un video Que no te gusta en absoluto Que dices ¿Para qué quiero ese video? Lo miro dentro de 10 años Y me va a dar vergüenza Que es lo que le va a pasar A todos estos niños Haciendo videos de mierda O a todas estas familias Mintiendo y engañando Y metiendo unos videos de mierda Porque son unos videos de mierda Incluso de edición Es patético Por lo tanto Hago un video Que me gusta a mi Que igual nadie va a buscar Que casi nadie va a ver Pero al menos Hago lo que me gusta Y ya está Me suda el ¿Sabéis cuál es mi palabra Favorita en portugués? Frango Frango significa pollo Del animal Siguiendo con el tema La cosa es Para ganar mi audiencia Ahora mismo Tenía que hacer videos Mintiendo acerca Como hacer videos Cosas que se busquen en internet Buscas ahí Lo más buscado en YouTube Pones un título similar Y hablaste sobre el tema O haces un tutorial De alguna cosa Que no me interesa Una mierda Para ganarte un poco El camino ¿Vale? Por eso sí Voy a empezar a hacer Unos cuantos videos Acerca de cómo viajar Que eso sí que me gusta Hablar un poco del tema Porque he aprendido cosas Y me gusta transmitirlo Y luego voy a hablar un poco De ejercicio De lo que yo sé De ejercicio De entrenamiento personal Y demás Y eso va a venir pronto Pero ahora mismo No tengo tiempo Ya que estamos aún Día a día Descubriendo Qué vamos a hacer Cada segundo Y no me da tiempo De pensar Ni sentarme Ni editar Ni nada Pero bueno Ahí os lo dejo Antes de todo Invitaros a suscribiros Y sobre todo Si ya sois suscriptores Muchas gracias Porque la verdad Es que anima mucho Que la gente se suscriba Y sobre todo Los comentarios buenos Los comentarios malos también Porque al final Estoy aquí para crear Un poco de controversia He dicho lo que a mí me ha parecido Y es normal Que otra gente Tenga otras opiniones Y lo respeto completamente No hay día De los últimos Diez días Que no haya llovido La verdad es que Nos está jodiendo Un poco el tema Yo creo que es El acueducto más grande Que he visto En mi vida Creo Bueno ya estamos de vuelta En España Hemos comido un poco Hemos vuelto a Spanish Estados Unidos Porque En Portugal Todo es como más original No hay tantas cadenas Y llegas aquí Es todo Y hay poco original Es como comida americana Está bien Nos gusta A ver Está bien Pero Es así Un poco menos original Bueno Badajoz el domingo Es un pueblo fantasma No hay nadie No hay nada abierto No hay nada que hacer Porque sabemos Que no es una ciudad Muy monumental Que digamos Por lo tanto Yo que sé Nos vamos a ir A tomar por culo Porque